chicos quieren jugar Minecraft en este 2021 bueno les recomiendo que se compren una buena PC porque si no les va a pasar lo que lo que me pasó a mí en este vídeo así que después de la intro empezamos este nuevo vídeo tutorial Hola chicos y chicas de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo de programas sobre este vamos a ver cómo iniciamos este Minecraft en el 2021 o sea cómo jugar Minecraft en el 2021 pues todo nice lo que hacemos es buscar un vídeo en GTD de cómo ajustarlo porque ahorita cuando juegas Minecraft pues si te gustan los gráficos pues entras de una vez pero si queremos más potencial Minecraft pues vamos a buscar un vídeo en YouTube para buscar unos shaders por ejemplo aquí un vídeo tutorial de cómo poner los shaders pues simplemente buscan el vídeo le dan su like pues este vídeo se los deja en la descripción de este vídeo pues porque aquí pude ver unos shaders buenísimos como los veo aquí yo salto aquí y veo que hay unos shaders súper buenos vean espectacular la verdad y pues vamos bueno yo descargué esos shaders si quieren saber cómo descargarlo e instalarlo véanse este vídeo puede súper nice pues y nos dirigimos a nuestro Minecraft abrimos en Minecraft y iniciamos una partida a ver qué onda pues vamos a instalar los shaders que ya los coloqué pero no lo es o sea no los he activado en sí pues solamente le doy aquí y iniciamos nuestro Minecraft aunque ya me está empezando a petar un poco ya va a involar mi PC espero que no invole espero que no o no o no o me la que yo exploto se pegó todo no que la por dios ni siquiera he puesto los shaders ya me estoy petando ah no puede ser ah por dios aunque ya pues ahora solo hay que jugar Minecraft con una PC patata porque si no pasan cosas como esta a ver si arreglamos esto un poquito bueno yo se busque para jugar una una PC ahora para jugar Minecraft necesitamos una PC buena porque si una PC patata como la mía pues te mueres justamente no sé por qué tanto la verdad pero bueno ok creo que ya se estabilizó un poco porque si sigue la voy a morir y bueno no queremos morir empezando este vídeo y añadimos los shaders como se añade en la chatar pues y necesitan los shaders que de esta ley solamente le doy y espero que si sin el micro no tenía nada ya me imagino cuando le dé esto por favor no involes o no involución ahora sí me está dándola no estamos empezando Minecraft 2021 como me puedes darla ok hecho hecho ya puede ser una más fluidito vamos a hacer lo siguiente que sería me meto aquí en un jugador vamos a crear un mundo voy a poner este octis point permite el truco 10 y es y es crea el mundo ok no 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 te me pegues ahora no 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 te pegues apenas estamos abriendo el Minecraft no puedes pegarte aquí por yo ya estoy muriendo y ahora Y... Pero... Oigan, pero... No, o sea... ¿Qué onda? ¿Cuál es mi cara? ¡Se me ha petado! ¡No! ¡Pero no que estos chados eran compatibles para PC Super Pro! ¡No puede ser! No veo... O sea... Solamente el Minecraft quedó con esta foto que ven aquí, o sea... ¿Qué onda con el Minecraft? O sea... Es como que si se hubiera crasheado los gráficos o qué... Genial, y así empezamos... Este Minecraft en el 2021, la verdad, ¿por qué? ¡No puede ser! Pero he petado, o sea, no manches... Ni está una PC buena parte... No se tiene la PC de la NASA será porque la mía es una patata... ¡Vego, vego, vego! ¡Vego, vego! Todo bien, vamos a un nuevo jugador... Como es un servidor... De Minecraft... Tengo yo mi servidor aquí, que está habilitado, que... No sé por qué hay un jugador, pero bueno... Entrando al mundo, vamos a ver qué anda... A ver si está un poco petado aquí, por aquí vaya... Oh... Mmm... Vaya... No petes, por favor... No petes... No petes... Ok... No peto... Pero... Ya pude entrar... No petes... Y este... Me... ¡Qué mierda! O sea... ¿Qué? Pero... ¿Por qué te me tiré esa cabeza? No veo nada... Pero... ¿Qué? está pasando aquí, donde estoy yo, a ver, que que anda es esto, genial, el internet no me da ahorita para jugar pues, osea, es por mi, bueno chicos este, empezamos el minecraft pues en el 2021 muy nice, la verdad pues, osea, sorprendente que mi pc se pete muchísimo por jugar este juego, cuando he podido jugar el fornite, el roblox, pero el minecraft, osea, no manches por que minecraft, que te echo yo, para que me pase esto, pero bueno pues, cosas que ocurren si un x 4 x 8 oh y pete todo por meterle más droga y peto, no, no, esta es increíble, esta es increíble la verdad bueno chicos, pues este, espero que el video les haya gustado, no jugamos minecraft en si pues, porque, solo he estado petado aquí tristemente pues, resulta que, por esa razón no puedo grabar el minecraft en su totalidad pues, si lo grabo sería optimizándolo, super pro, super chido pues, pero, este jueguito, la verdad es que, me pesa mucho en la computadora a pesar de que tengo el juego original, pues, me peta pero, bueno pues, que le vamos a hacer, eh, bueno, este juego es muy bueno, la verdad, los recomiendo mucho los recomiendo, les recomiendo mucho este juego, para los que juegan en construcción y cosas así, yo, a mi me gusta jugar por mí, también el roblox, y el betisaber, el nifor speed, el nifor speed, el nifor impact y diría lol, pero no sé jugar lol, así que bueno, bueno, esos juegos ahí, son los que yo juego normalmente y otro más, pero no esté en mi escritorio, porque está por ahí guardado, pero bueno espero que el video les haya gustado mmmmm, ahora, aquí vienen los saludos saludos a y 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 eso ha sido todo chicos, espero que este video les haya gustado si ese fue el caso, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y si te gustó el video puedes dejar un boy like también, eso ha sido todo chicos y nos vemos en el próximo video, bye y 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 ¡Suscríbete!